muy buenas noches qué tal bienvenidos un jueves más a tecno family a vuestro canal favorito de tecnología hoy tenemos en el canal una estación meteorológica es algo que no hemos probado hasta ahora por aquí y ya teníamos bastantes ganas no sé si sois un poco frikis del tema de la meteorología o no simplemente es que me gusta tener estas cosas medidas como a mí por ejemplo que me encanta tener datos de todos de todas las cosas que puedo o si queréis engancharla con vuestros sistemas domóticos favoritos pero en cualquier caso estáis aquí es que os interesa el mundo de las estaciones meteorológicas así que bienvenidos empezamos a ver la estación meteorológica pues como hacía muy buenas noches hoy vemos la estación meteorológica de netadmo con todos sus accesorios y para ello tenemos aquí a un habitual del canal sergio muy buenas noches qué tal buenas noches pues aquí estamos con ganas ya de probar la estación y poder enseñarla a todos vosotros muy buenas pues que y también tenemos aquí a ales que no es un habitual del canal aunque ya ha pasado por aquí y que él tiene la estación meteorológica de netadmo de hace bastante tiempo no ales buenas buenas noches césar buenas noches sergio sí sí hace ya bastante tiempo de hecho soy bastante instigador a sergio aquí para que la probara para que se la comprara que tiene muy cosas muy buenas alguna mejorable y al final ha sido que ha sido él el que ha caído así que bueno ha caído relativamente ha caído relativamente porque tenemos que decir que es la primera vez en el programa que nos han escrito para decirnos que sí que nos dejaban si queríamos probarlo como a mí no me han dejado yo no no pero nosotros tampoco y nosotros también una de las cosas que le dijimos cuando nos escribieron es que que estamos encantados oye que de probar poder probar cosas y demás pero lo principal era pues que pudiéramos ser libres y que al final nosotros es la nuestra filosofía del canal pues era eso poder comprar las cosas y probarlos y sin tener que hablar bien o mal de las cosas por obligación no y nos dijeron no para nada para nada adelante lo que queremos es que lo probéis y podáis darnos vuestra opinión y demás y de hecho cuando vieron nuestro programa de los termostatos y me dijeron dice de hecho en el programa de los termostatos el nuestro es que el que ponía es peor y aún así estamos escribiendo o sea que vale vale entonces me molas me molas le dimos un poco le dimos un poco al diseño del termostato es un poco a lo mejor tal por el señor que lo diseñó un diseñador famoso y tal pero pero bueno aquí estamos y ya te digo nos lo han dejado así que nosotros encantamos de probar pues agradecer a netatmo que os lo hayan dejado sí sí exactamente así que nada vamos a ver que primero lo primero sergio es ver qué cacharros tenemos para que nos han dejado para probar viene la estación metodológica pero con qué más viene mira vamos a poner voy a poner el vídeo de el unboxing para que lo veáis vale mientras vamos hablando y así veis un poco todo lo que todo lo que trae vale la estación meteorológica consta de una estación principal por así decirlo que son estas dos estos dos cacharros vale que traen el la principal uno es el módulo interior que es el que digamos el gateway el que se conecta a internet y el que gestiona todas las conexiones y otro es el módulo exterior vale y con eso digamos este es el kit de inicio por así decirlo vale como veis aquí en el vídeo pues no tiene no tiene mucha mucha historia al final son los dos módulos con él con el cable y luego te viene con las pilas porque el cable es al módulo principal va conectado a la corriente vale y el módulo exterior que es el pequeñito ese va conectado con pilas y de hecho vienen los acoples para que tú lo puedas poner fuera en la terraza o en el jardín o donde lo vayas a poner y te explica además cómo lo tienes que colocar vale porque cuanto más levantado del suelo esté y demás pues obviamente las tomas de temperaturas y de datos son son mejores entonces estos dos son los los módulos principales pues aquí lo que te lo que estamos viendo y vale vienen todas las instrucciones y demás luego por otro lado tenemos esto ya son siempre adicionales vale dentro de lo que es el módulo básico puedes añadir más módulos interiores y exteriores los que quieras vale es decir el principal te viene con dos tú cuando lo compras te viene con estos dos pero luego tú puedes añadir más y luego aparte tienes por un lado por un lado el anemómetro vale que es el aparte lo que te sirve para medir la velocidad del viento vale y por ahí el segundo y el segundo ciudad en la dirección del viento también exactamente exactamente la velocidad y la dirección del viento este es un poco distinto lo estuvimos viendo el otro día con césar porque normalmente los anemómetros suelen ser como de de veleta vale o sea decir tienen una especie de cazoletas que es lo que se pone arriba en los tejados y es cuando cuando sopla el viento es lo que lo que lo mueve pero este hemos estado leyendo que es por ultrasonido entonces no sé exactamente bien cómo funciona la parte de ultrasonido pero pero yo es el primero que he visto de este tipo la verdad que lo mide por ultrasonido entonces este tipo de cacharros como veis bueno pues el viento entra entra por el medio lo viene con un soporte porque lo tienes que colocar en un sitio yo por ejemplo no lo tengo colocado porque yo tengo una terraza entonces en la terraza no tiene mucho sentido porque tienes que colocarlo en un sitio donde donde le venga el viento 360 grados si no no tiene sentido en una terraza en mi terraza sólo le va a dar el viento cuando venga de un de un lado entonces aquí está diseñado para que tengas una casa o en un tejado lo puedas poner arriba en el tejado si tienes una una terraza que es que esté diáfana y demás y luego aquí tenemos el la parte del pluviómetro vale que es el el aparato que sirve para medir pues la cantidad de lluvia que que está cayendo entonces es por dentro no lo he abierto o sea no lo he grabado a la hora de abrirlo pero es muy muy fácil al final tienes como una especie de d de cuchara que al final es se va llenando y cuando se llena por ser se va girando y la otra parte sube y es como una especie de de balancín por así decirlo y entonces lo que mide pues un poco la cantidad de los mililitros de agua que están cayendo en cada momento al igual que el otro igual lo tienes que colocar exactamente igual en un sitio donde esté 360 que esté levantado bueno ahí ahí vienen los dibujos de cómo cómo se tiene que colocar entonces en principio está estas tres cosas son son digamos todo el kit completo por así decirlo vale que serían los dos los dos módulos principales y pues serían los dos módulos principales con los módulos extra que quieras meterle tú interiores y exteriores y luego por otro lado el anemómetro y el pluviómetro vale y ese sería digamos el kit completo entonces no sé ales tú tú tienes tú no tenías tú solo tienes el principal no yo no yo tengo el principal con el interior y el exterior y el anemómetro pero bueno el anemómetro está bien funciona bien yo sí que tengo un bastante espacio para ponerlo un punto importante me sobra nunca sobra ya sabes que nunca sobra el espacio tengo pero he de decir que a los anemómetros estos de veleta los puedes poner por ejemplo en si tienes una casa como es mi caso pues puedes poner algún córner encima de alguna valla de un piloto de valla porque pesan poco este pesa bastante al ser más cuadrado y grande pesa bastante exacto y me obligó a ponerlo pues en lo que el césar es más o menos no parecido de tamaño algo más grande es más grande una lata y pesa más que una lata y entonces una jonquilata como una jonquilata más o menos si es parecido a una jonquilata llena llena cuando cuando la salió del sub pues sí que es verdad que no acabé de encontrar la posición porque era bastante pesada y no y acabé poniéndola pues bueno en en medio del patio y en ciertos puntos pero claro en un patio estás abajo y mi casa es de tejado tipo tejado clásico árabe que tenemos aquí en españa con inclinación a 45 grados claro es imposible ponerla allá arriba donde y que te llegue la medición con él con el wifi con el bluetooth por tanto las medidas al final no he conseguido un 360 le he puesto en una esquina que más o menos me mide casi todo excepto cuando me viene de de mestral que es la única medida que me para la casa la propia casa y ahí es se ha funcionado cuando funciona funciona muy bien y cuando le da al aire bien creo que es muy fiable de dirección de velocidad por lo que has comprobado con la medición que te está dando con la de yo que sé la aplicación es tipo wing gurú y demás para saber si se acercan hacer que se acercan mucho pero claro es verdad que yo estoy en una zona montañosa ya lo sabes no muy montañosa pero digamos que al no ser plana del todo aunque en la zona te den una cierta velocidad a mí me puede coger más velocidad más rachado cambio de sentido porque tú estás en la montaña pero digamos que tiene sentido con las expectativas o con el wing gurú o etcétera etcétera vale la gente en el chat nos está preguntando que si hace previsiones de lluvia viento si de lluvia luego lo luego lo mostramos ahora cuando cuando muestre la aplicación os enseño cómo se da las previsiones y más o menos lo que lo que vamos a imagino alex que claro esto que dices tú de la de la estación sabes si en las otras estaciones que dices tú de cazoletas y demás los animómetros pasa menos esto o es habitual en todas imagino que estaba yo estaba yendo un poco en las páginas de meteorología cómo poner cómo localizar las estaciones para que para eso para que no te modifiquen la medición de temperatura de viento de lluvia y tal y sí que se tiene hay condiciones bastante particulares no yo estaba leyendo que por ejemplo el termómetro tienes que ponerlo de lejos debe saber que la estación de temperatura es cuando el mejor de paredes porque radian calor tienes que ponerlo en un en una garita de platos o no seguir luego se explicó de temperatura ahora que estamos hablando de la del anemómetro el pasa en todas nosotros antes de comprarlo estuvimos mirando y por ejemplo el anemómetro pasa en todas la el tema de las rachas del aire que tengas una zona plana y todo esto es es intrínseco de un anemómetro pero sí que es verdad que un anemómetro más tipo de estos o de cazoleta o el típico de las películas de tornados sabes que son mucho más ligeros y los puedes poner pues en el mismo pil en un pilote en un pilón que tengas la valla de la casa y todo que siempre le va a dar un aire más 360 sí que es verdad que si no vives en una mansión tu propia casa te frena cuando viene el aire de ese sentido o la casa o la casa del vecino sí que tiene esos pequeños hándicaps pero eso nos eso no es cosa la neta de una cosa de todas pero ahí la neta lo que me gustó por ejemplo es que como cuando no encontré sitio como pesaba y todo la puse en una mesa en una esquina abajo en el patio y hostia me funcionaba bastante bien pues como pesaba y todo pero claro en contra si la quieres poner elevada en un buen sitio es más complicado no es más complicado tiene el típico enganche de trípode otra cosa que tenía yo vista y demás porque están no son las típicas estaciones que yo estaba en por ahí que tiene tu pantallita que tiene para tu cacharro dentro de casa no que te lleva su pantalla sino que esto ya lo mira directamente en el móvil todo exactamente no tiene no tiene una interface de digital ni nada de esto como yo que sé cómo puede ser un termostato lo que sea que se pueda manejar al final se maneja todo 100% desde desde el móvil la aplicación móvil o en tablet o lo que sea pero se maneja todo desde ahí yo yo pasé de una yo tenía un oregón que digamos que es la competencia y pasé a netatmo y tenía mis dudas de si me acostumbraría a verlo todo a través del móvil pero al final quieras o no está muy fácil y además lo ves desde cualquier lado sabes es que es lo bueno al final para qué quieres o sea en casa pues bueno lo ves pero que al final estás todo el día con el móvil y no tardas nada es decir a ver la aplicación y directamente ves además te vienen te salen a los avisos de por si sube el sonido acústico o cualquier cosa o si tienes por ejemplo una cantidad de calidad del aire si tienes el dióxido de carbono elevado te da un aviso también y al final te sale un aviso en el móvil en las notificaciones o sea que es fácil y también te da un aviso ese no lo sabéis tenéis un aviso cuando alguien está limpiando y desconectar a netatmo ya vuelva a conectar porque a me pasa que el martes a las tres siempre están limpiando entonces me salta el aviso de nuevo nuevo sensor de lectura nueva indicación de lectura y digo vale hoy sí que están limpiando hasta de todo oye mira eso es el gateway de netatmo no lo hace por ejemplo está interesante el del termostato y otra cosa la otra vez cuando probamos los termostatos le dimos un poco a netatmo por el por el diseño aquí creo que no hay nada que darle no el cachorro creo que el interior el que está en casa el que lo tiene desde encima de un mueble es bonito lo habéis visto el diseño perfecto yo en el si hablamos del módulo exterior de temperatura también ha funcionado me ha funcionado bien el diseño con la cinta que te viene para poder recoger a una esquina porque dices yo no como persona normal no me leí las instrucciones y lo primero que hice fue ponerlo al lado de la pared claro claro la radiación se notaba correcto luego lo puse en un sitio donde el sol te daba directo y aunque dicen que no desvía tanto la temperatura al final se va calentando y tiene una desviación y ahora ya encontró una posición además te das cuenta te das cuenta que hay gente que lo tiene mal puesto porque tú luego lo veremos en la aplicación en el mapa sabes puedes ver todas las netatmo que tiene que tiene la gente es decir tú puedes ver todos los datos que están que están tomando todas las estaciones entonces ves que en el mismo pueblo de repente hay cinco que miden 13 grados y hay una que mide 21 y tú dices igual está falla un poco para que el sol está en el horno exactamente o la tiene mal puesta o yo que sé pero sí que normalmente ves además que todas miden bastante bien coinciden igual cuando entras dentro yo que sé hay diferencias de décimas de temperatura sabe de que una termina 12 con 7 y otra 12 con 9 o algo así pero que también es lógico no porque uno que está en una calle más para arriba y bueno se nota pero vamos yo creo que es bastante bastante bueno el diseño yo sólo le encuentro a nivel usuario después de tiempo bueno yo he de confesar que tiene un problema con el módulo exterior que uno se me suicidó en un no sé si fue en el filomena o uno de estos no me acuerdo que cuando cayó aquí en por mi zona salió volando no está bien cogido y se suicidó tuve que comprar otro módulo exterior y a la hora de vincular y luego supongo que se hablará de cómo lo vinculamos y todo en la vinculación inicial va muy bien pero cuando tienes fallos de vinculación no tienes un botón de link o algo para vincular tienes que quitar pilas que volverlo porque se pone azul es cuando puedes vincular entonces para el setup inicial va muy bien pero cuando tienes problemas de hoy he tenido un problema no me lee no lo puedes forzar tienes que por el módulo quitar pilas y que si queréis hablamos directamente de eso de la de cómo se instala y se vincula no lo tengo grabado porque es que es pues a lo que dice al es es súper sencillo es decir la primera vez cuando esto es encenderlo directamente aplica abre la aplicación te detecta el módulo directamente y te va diciendo y quieres añadir otra del módulo exterior sí y quieres añadir un módulo de tal si quieres un plurímetro sí y al final es muy fácil sí que es cierto que si no lo haces la primera vez o te da problemas yo por ejemplo me pasó un poco lo que lo que dice al es lo instalé y luego lo quise mover de sitio vale es decir lo instalé pues en el en el pasillo y dije bueno pues me lo voy a llevar a una habitación más más lejana no y no había manera y dios pero qué mierda es esta o sea no lo reconocía y me volví loco y era eso o sea lo desenchufas vuelves a enchufarlo y tal y nada y es que le tienes que quitar las pilas resetearlo vale y volverlo a vincular y lo que digo cuando se tiene que poner la luz azul entonces y eso es un poco engorroso sí porque tampoco es que sea complejo pero lo tienes que saber y no y no te lo dicen en ningún lado lo tuve que buscar vale pero bueno es decir que alguien si nos está viendo le gusta lo que sea pues ya sabes lo que pasa si algún día mueve algo te hay que hacer hay que hacer ese proceso y es una cosa que supone que no vas a hacer mucho pero aunque si lo haces si no lo sabes claro vas a pasar un rato peleándote con ello hasta que des con ello no en varios años no lo utiliza mucho pero cuando cambia el segundo módulo que me está dando más problemas de que lo vas probando dices ahí serán las pilas o lo pongo muy lejos o he cambiado la posición o claro cada vez que haces una prueba también cuando tienes una terraza más grande o quieres estar probando si aquí tele mejor o aquí peor vas haciendo pruebas y a veces lo pones muy lejos o no tele bien y dices que ha pasado pues es un poco para mí es es necesario poner un botón de forzar un link sí y no tener porque además el módulo interior como está muy bien protegido ha llovido ha nevado y no le ha pasado nada todo hay que decirlo está también protegido que claro quitar las pilas no es un típico clic no 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 destornillar abrirlas exactamente o sea que no es no es sencillo o sea es lo que decíamos es un poco engorroso pero bueno ya sabiéndolo y luego como como al final lo que hemos dicho o sea realmente no lo vas a tener que hacer mucho porque al final luego el módulo tú lo pones en un sitio donde quieras y es raro que lo tengas que que cambiar pero bueno pero si si te toca cambiarlo pues ya lo sabes y fuera es el único punto negativo que le encuentro digamos a la parte de instalación y es que que no que le falta información sobre todo eso es decir está muy bien informado y todos los pasos cuando se hace y es súper sencillo y la gente no va a tener ningún problema pero si tienes algún problema de ese tipo no hay información que te dice oye si se te cambia las pilas hay que resetear hay que volverlo a poner y ya está al final simplemente saberlo y fuera no pero el diseño queda fenomenal de otro día también no bien nos están nos están preguntando por aquí está en silencio césar creo sí perdón ahora iba iba a mostrar el mensaje de junis vale aunque lo íbamos a dar un poquito más tarde pero nos pregunta si si los datos van sé que los dos capturas si van alguna nube y si se puede explotar sobre todo mediante algún tipo de api a ver a ver a una nube va seguro o sea porque porque tú tienes acceso a gráficas de medición vale y dentro de las gráficas de medición puedes acceder a tal día o sea me refiero los datos de medición están grabados luego que se puedan exportar a con apis y no tengo ni idea la verdad no me da la sensación que no porque no pero me da la sensación que es al ser una app nativa de netatmo y muy cerrada no no recuerdo porque sí que hay las estaciones que es que quieren exportar un api para hacerte tu estación meteorológica y compartirlo etcétera etcétera ya te lo marcan y aquí la gracia de netatmo luego se lo enseñará sergio es que ellos tienen su propio api es decir tú tienes tu propio mapa con tus propias estaciones meteorológicas repartidas por el mundo entonces tú eres una api pero dentro del sistema nativo de netatmo digamos pero no como para exportarla a través de un blog etcétera etcétera yo aquí los voy a decir porque estoy mirando yo soy una web de estar de meteorología porque la estación meteorológica que tengo más cercana de casa es una que está en la web se ha metido climatic que tiene estaciones por toda españa no sé si fuera de españa tendrá pero por toda españa tiene y estuve mirando precisamente cuando cuando nos vino esto para ver si se podía exportar ahí o sea con la estación de de netatmo y creo que sí que hay un software por ahí que sí que permite extraer los datos no sé si entiendo que sea a través de algún api de netatmo que que por otro lado en su día cuando me compré el termostato estuve mirando y sí que tenían a pisar apis relativamente abiertas para el para el termostato al menos no sé para no sé si decir para la estación meteorológica pero entiendo que si es que si es exportable a webs del tipo meteoclimatic supongo que sí será que será que se estará abierto por algún por algún lado de hecho lo tenía pensado mira lo estoy mirando ahora mismo lo estoy mirando ahora mismo en la web de netatmo la original adicional a la visión mientras que lo miras estaba pensando para este verano si nos aguantaban la sesión de la estación e intentar llevármela al pueblo que creo que tengo bastante buenas condiciones como para poner una estación motor lógica de hecho lo tenía tenía pensado poner alguna pues simplemente pues para probar está a ver qué tal vais intentar subir los datos a esta voz que os digo que que por otro lado es una vez que están tiene un requisitor de calidad vale sea igual es lo que comentaba antes no puedes poner la estación en según qué sitio tiene que tiene que estar bien en una garita o bien bien orientada y todo muy bien cuidado entonces quería no sé si será posible pero bueno si no lo intentaré intentaré si lo conseguimos pues hagamos un vídeo de cómo coger estos datos de la estación y llevarlos a una web externa como puede ser esta de meteoclimatic que os estaba contando luego si queréis comparto para que para que veáis un poco cómo es esta página y lo que se puede hacer porque creo que bastante interesante para aparte aparte de la nube que tiene netatmo que ya es la leche porque puedes lo veremos luego que puedes ver muchas cosas pues ver todo el resto de estaciones que tiene esta gente aquí metida son gente muy de muy de meteorología no se ves algo de si tiene algún tipo de me dice que se aparece que sí pero claro me lo marca todo como a la pie a su propia si quieres cómo puedes compartir a su propio bueno esto estoy viendo en el inglés más que nada para ver si ponía si lo puedo compartir o sea te dice que sí que tiene with the tambo connect up is you can retrieve weather data as well as device specific como la batería de como el estatus del wifi la batería etcétera etcétera pero no me queda claro creo que es algo que deberíamos cuando cuando me comprendemos a todos y que vi la página está de la de definitiva no no que imagino que es la que está mirando no estoy en la página web de casi debiletamos correcto de fineta eso es pues aquí tienes el de compartirlo para que se vea bueno estáis ahí hablando y la gente no se pipa cachondos que yo soy nuevo en esto que compartir pantalla bueno esto para que sea un poco más friki hay que ser bueno al final aquí es el el public data vale lo que están solo datos de longitud la actitud de dónde estás dónde está la estación vale para la edad de testes en data el public data mira he encontrado algo que es mira estoy en una en una en un sitio se llama programable web y es un el netatmo weatherapi que a lo permita a desarrolladores re leer toda la data de netatmo de las weathers de las smart home weather station que es este modelo que estamos viendo por lo tanto sí que se puede a través de de esta api del netatmo weatherapi si mira aquí tienes el red mesor que te que te da el dispositivo el módulo la escala el tipo de medidas así sí o sea esto esto es toda la potencia hasta que es un poco aunque le guste cacharrear esto está muy curioso pues ahí me he confundido pensaba que no se podía pero o sea que la pasaba seguro pero pensaba que sólo era para el interior pero sí bueno me da mejor un punto es que es que acostumbrado a ciertas cosas ya yo ya creo que todo es cerrado todo el mundo es cerrado luego luego la cámara de tu portátil más fantástica tío o sea no nos creemos que estés con una cámara que sabe el tío que quieres bueno antes de pasar pasar a enseñar un poco la aplicación podemos hablar de cómo vemos o para qué si le encontramos sentido o no al tema de la estación porque claro muchas veces lo hemos estado hablando de hostia claro yo sólo se lo explico a la gente y acá a mí me viene muy bien porque claro yo hago deporte y creo que a la hora de hacer deporte para mí es la leche de hecho ya te digo que con Álex lo estuvimos hablando y yo tenía ganas de comprármela y creo que realmente merece la pena y ahora lo más probable es que me la compre porque porque cuando tú al final yo salgo en bici no entonces cuando tú sales en bici puedes ver más o menos por donde vas a ir ves el mapa y te puedes conectar a las estaciones que hay por la zona entonces sabes vale y además dentro de esa aplicación dentro de esa estación te puedes meter y puedes ver la previsión también si es distinta de donde vas si te vas a 50 kilómetros al final la previsión es distinta entonces tú puedes ir viendo más o menos pues eso la temperatura que hace en todos los sitios si vas por el interior nosotros que vivimos al lado de la playa siempre aquí en este lado tienes como 5 grados más que justo al otro lado y muchas veces pasamos la montaña porque la montaña que tenemos aquí es pequeñita y la mayoría de las veces pasamos al otro lado que pasas allí y tienes 5 grados menos no pues puedes ver la temperatura que hace allí pues lo puedes ver lo podemos mostrar esto espera un momento así lo vemos porque es que yo creo que viendo yo cuando la compré hace tiempo tenía miedo de decir vale seré yo y cuatro más tendré una una medida aquí en barcelona la otra en girona y la otra en toulouse o sea que no me serviría nada y me sorprendió la cantidad de puntos de lectura que hay en cualquier punto a ver un momento si puedo dejarme un segundo tú también ales es porque sale sale con la bici o lo tuyo es friquismo puro no salía 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 antes de tener los niños siempre he sido bastante friki del tema del tiempo ya te he dicho que venía de un oregón y me pasé a la netatmos ahora siempre a ver si la está esta es la interface principal vale arriba podéis ver pues eso la medición que hace fuera y abajo la medición que hace en este caso es en el salón y este es el módulo adicional que yo tengo un módulo adicional interior lo tengo en otra habitación vale pues en la habitación más lejana pues hace 19.7 y te dice las mediciones de co2 también vale y la humedad que hay en cada en cada uno por la mañana es que cuando cuando ventilas y demás pues entonces el puntito se va poniendo verde y se pone que hay que mejor calidad de aire vale aquí ves si lo veis aquí por ejemplo los módulos adicionales interiores pues aquí le das comprar instalar y directamente lo puedes instalar si te lo te lo compras y es súper sencillo vale y aquí es donde entramos a la parte del mapa que es lo interesante vale aquí si veis pues aquí aparece la mía que tiene 16 grados y por ejemplo pues aquí empiezan a aparecer más estaciones vale la parte de badalona toda esta parte de aquí muchas muchas esta es la parte de fíjate en barcelona cuántas hay hay un montón es el zoom incluso que se vea así bueno claro claro aquí bueno tú te pones en madrid en donde que sea o menos en otros países en la parte de francia yo el otro día estuve mirando en la parte de noruega y por ahí sabes y ves ves aquí la diferencia de temperatura el otro día y tenía menos 15 grados en algún sitio es una burrada y lo bueno es que es que tú por ejemplo tocas en una y automáticamente te estás conectando te dice dónde está abajo es el mapa de dónde está y puedes ver la calidad digamos de aire bueno la parte de lluvia en este en este caso como no tiene el pluviómetro no no lo no lo marca pero aquí también y si veis abajo tienes la previsión de jueves viernes sábado domingo si no recuerdo mal si clicas aquí por ejemplo en el día que sale incluso la previsión con la cantidad de lluvia que va a caer pero de esa previsión o sea que no tienes que ir buscando solo por población también puedes buscar por él por la estación meteorológica que correcto aquí respondemos un poco a la pregunta de antes del que nos han hecho en el chat pues aquí veis la previsión la previsión en viento la previsión en temperatura en lluvia incluso los los grados uva y la y las horas de sol que va a haber por si está más nublado o menos nublado y aquí bueno puede mandarle mensajes a este al de esta estación y le podrías tener muchos teslas en noruega pero jamás tendréis 16 grados en marzo que yo sepa no pero pero igual se puede algún hacker de anónimo seguro que lo puede hacer seguro petición para netatmo comunicación igual ya pasaría será el tinder esto ya porque si ya puedes enviar a un tinder de frikis meteorológicos que puede fallar que puede salir mal no es aquí aquí en la parte de arriba pues tenéis todo lo que son los módulos exteriores el de temperatura en la temperatura sergio mira tira para atrás clica la temperatura ves te sale la máxima y la mínima así que has tenido dentro de casa y si te vas a la weather station dentro abajo también dentro de tu casa no había un punto que también cambiaba a estar a otro modo no sé bueno es igual lea lo encontrar y bueno que tienes ahí lo bueno todo lo que es la mínima y la máxima y luego si le das la vuelta al móvil para ver la gráfica es que no sé si se va a ver ahí está la parte del sonómetro que antes nos hemos estado riendo porque se ve perfectamente cuando vienen los niños del cole para comer y aquí podemos ver la temperatura y demás bueno pues por eso decíamos que que sí que se queda grabado porque porque puedes acceder a la temperatura de pues del jueves de ayer de antes de ayer y demás llamas la temperatura es la humedad el co2 exactamente de hecho se puede ver cuando tienes el fallo porque yo tengo dos meses sin lectura que es cuando tuve problemas con el sensor exterior lo arregle funcionó bien y ahora y bueno ahora llevo un mes porque no no me vincula bien que sin la lectura pero excepto eso tengo todo el histórico desde que la tienes y es una pasada eso es algo que también que también tiene el termostato que me encanta porque vas viendo la temperatura en tu casa los últimos cinco años me parece súper interesante cinco años que es lo que tengo yo está muy muy chulo si veis aquí mira en áfrica 28 grados tienen calorcito ahí bueno pues es lo que está la verdad que está bastante bien a ver lo que lo que habíamos lo que estábamos hablando para mí sí que tiene uso vale es decir yo creo que cualquier persona que haga deporte o yo que sé si te gusta el surf que puedes ver qué temperatura hace hace la playa sobre todo también a la hora de la lluvia vale está muy bien porque tú vas viendo por los sitios donde donde vas a ir y ves si ha caído si no ha caído si hay previsión de lluvia entonces yo creo que que para nosotros que hacemos bici pues nos viene nos viene bastante bien ahora fuera de esto para un usuario normal pues no lo sé a menos que te guste la meteorología como dice alex que te guste esto y al final está bien porque te conectas y cacharreas y puedes ver lo que hay en tu casa yo que sé de no sé dónde pues pues bueno pues puede estar bien otra otra de las opciones buenas lo que estuvimos hablando alex que que tú por ejemplo lo puedes tener en tu casa en la sierra vale para saber un poco la temperatura que hace ahí que bueno en este caso no no es para hacer deporte pero al final es para monitorizar la temperatura que hace en tu pueblo donde tengas tu segundo tu segunda residencia que eso también puede estar bien puedes ver también pues la calidad del aire y sobre todo pues la temperatura no al final yo voy a subir este fin de semana a la sierra y quiero ver qué temperatura me hace allí hostias que hace 10 grados menos pues me voy a llevar el plumas y yo os digo y también os digo yo que viajo bastante me sirve mucho para ver qué temperatura y qué tendencia hay porque sabes que muchas apps de estas aunque sean de apple como la del tiempo muchas veces falla más con una escopeta de feria todos lo sabemos aquí no es predicción aquí es real o sea pues si yo sé que me voy a ir a lyon de aquí tres días pues ves y ves qué temperatura tienen qué tendencia están teniendo y eso es real no es una aplicación que te dice si hace 15 20 o 10 grados y para cuando vas viajando pues lo hago muy a menudo ir los dos días antes hostia qué temperatura están haciendo por la noche pues mira están a 10 grados hombre pues habrá que llevarse algún jersey también aunque no hace falta hacer deporte sólo que te muevas un poco y todo ya le sacas le vas sacando provecho porque el problema es que es un aparato que no es digamos barato vale entonces pues es lo que decíamos y al final le vas a sacar provecho yo lo veo altamente recomendable que no pues hombre es una inversión importante ahora hablaremos del precio pero pero mira me están diciendo aquí que si podríamos comparar la temperatura que da por defecto el iphone con la que da la netatmo pero te lo digo explica y te explicaré por qué la netatmo tienes una medición real de tu zona el de el iphone que trabaja a través del weather channel el de weather channel podría ser es una aplicación primero que no es nacional por lo tanto no los mapas que utilizan aunque utilicen los del meteosat o cualquiera son mapas lejanos te cubren la zona decir bueno pues por sobre esta zona 14 grados pues probablemente tú tengas 15 16 o 12 o 13 entonces el netatmo digamos que como está viendo a gente que lo está leyendo en aquel momento es mucho es real no es una de todas maneras tampoco tampoco hay mucha diferencia yo la acabo de ver ahora no 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 yo la hago de ver ahora y la netatmo marca 15 con 6 la que tengo fuera y él y él tiempo del iphone en montgat marca 16 grados o sea que hay 0.4 entiendo que si son si estoy en unas condiciones más o menos normales será más o menos cercano yo imagino que este este sales algún saludo al es el otro de la virtual en el caso de ales le pasa una cosa con en donde él vive que es que aparte de que esto es más o menos ya no pero está justo cerca un arroyo claro entonces la diferencia de temperatura de lo que te dan algún el tiempo del iphone con lo que realmente tiene en casa puede ser de varios grados de los de 1 y 2 a lo mejor de 5 o 6 porque al estar al lado del arroyo es una barbaridad la diferencia que puede llegar a ver de noche y demás es una es una pasada imagino que por eso lo decía ales y yo quería preguntaros también que bueno que viene aquí a lo que al lado lo que decía antes siguiendo esto de live en vez de coger un pueblo más como donde vivimos sergio y yo que es más pueblo coges un sitio como barcelona de ciudad el iphone te marca que están ahora mismo a 15 grados y claro dentro de barcelona pues si te vas en la vía augusta pues están ahí a 17 18 grados si te vas más al norte montaña están a 14 15 es que hay esos dos o tres grados porque es es normal a ver el esquema él te dice la media de barcelona pues que barcelona pues es lo que es a eso me refiero que siempre te van a ver 23 grados de diferencia cuando es una población o una zona muy grande es que madrid por ejemplo y barcelona todavía es más pequeño pero de madrid o sea es que madrid es que después coger desde yo que sé del norte hasta el sur es que no tiene a creer y eso y eso en condiciones ya te digo normales por ejemplo en el pueblo me pasa algo parecido a lo que a los de ales pueblo en un valle con un con su río por supuesto y claro no hay ninguna estación allí entonces la estación más cercana está justo arriba de la montaña a 800 metros pues mira aquí lo que está lo que estamos hablando que antes hablamos de cómo como él vive cerca de un riachuelo pues mira la estación marca 3.6 y en el iphone pone que en su zona y 9 la diferencia bastante importante exacto y lo que lo que está diciendo antes al hilo de lo que decía junis de del tema de las apis y demás entiendo que esto tiene integración con 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 el hockey de apple con el con google home con alexa y demás que se puede entrar con todo y ya no sólo eso sino que además entiendo que puede disparar acciones o el la estación de la estación meteorológica puede disparar acciones me suena que he leído por ahí eso no si lo habéis probado a asociar lo primero con estos con los ecosistemas y después a aprobar a lanzar acciones a partir de los datos que se obtienen yo no lo he probado así que se conecta con el home kit de iphone con el código de detrás de la propia estación tiene un código con unos números y haciendo la foto pertinente y todo ya se te conecta con el home kit de iphone pero no he llegado a lanzar acciones por lo tanto no ahí sí que no puedo hablar no sé si es factible o no y entiendo que sí lo decía porque aparte de bueno del friquismo de algunos de los otros que salís a montar el bici y demás pero nada como que friquismo el friquismo de algunos que nos gusta la meteorología o los de las bicis yo también salgo a montar el bici cuando hace buen tiempo yo miro con la ventana y si no hace 20 grados y sol no salgo entonces aparte de eso hay gente que lo podría utilizar como mecanismo para aprovecharlo para mecanismo para disparar acciones rollo de pues si hace más de cinco nudos de viento pues que me recoja el tondo o o si veo que va a llover bastante pues que me bajen las presiones porque no quiero que se manchen los cristales o cosas así así yo le digo por aquí que se puede enganchar si somos capaces de probarlo estos días o más adelante pues haremos un vídeo y lo ponemos por aquí para ver vale miraremos a ver si lo podemos probar yo creo que si no sé cuánto fácil debe ser y no sé que si tiene que ser todo metatmo es decir si tú tienes el motor de la persiana eléctrica con un sensor metatmo como por si tiene algo abierto no lo sé lo miraremos lo miraremos por esto de lo que tenga el api ahí es bastante bastante bonito para los que nos gusta el gacharrear sobre todo a los que tengan tiempo y les guste porque a mí me gusta pero no tengo tiempo un dato importante exactamente o sea ya te digo que miré el api del termostato hace seis años y ahí está bueno pues creo que más o menos le hemos dado un buen repaso y alquilo precios bueno pues lo he estado viendo antes vale y os digo me lo tengo por aquí abierto un segundo vale ahora mismo bueno esto es como todo en amazon pues encontráis ofertas y demás ahora mismo la estación base vale el starter kit que hemos estado hablando sale en 160 con 65 es decir el módulo exterior y el interior vale que es el lo básico luego ya tienes los paquetes viene con la estación con el anemómetro que son 254 con el problema 228 y el completo que son 322 vale que sería el completo en la estación base el módulo exterior el anemómetro y el pluviómetro no no incluye ningún módulo interior adicional y demás como tengo yo ni nada de eso vale de hecho los módulos interiores no he visto el precio pero creo que rondaban sobre los 50 euros o por ahí más o menos ahora ahora mismo en la web de netatmo que este hacen el descuento del día del padre el pack full es decir que hay tiempo lluvia viento y todo sale a 300 euros como mira más barato que aquí en amazon así que ya sabéis como siempre os dejaremos aquí todos los enlaces vale por si os parece apetecible y queréis comprarlo lo dejaremos en la descripción y bueno que parece el precio parece el suyo parece caro yo lo he dicho antes a ver a mí me parece que no es un aparato barato nunca mejor dicho pero yo creo que yo sí que le sacaría provecho o sea me refiero para mí pues bueno al final son aunque sea por lo menos la en mi caso no me compraría el pulviómetro y el anemómetro porque no tengo dónde ponerlo por lo tanto yo me compraría el starter kit o sea la estación base que serían unos 150 160 euros bueno pues es dinero pero pero yo creo que sí que le le saco le voy a sacar provecho y de hecho me voy a comprar porque hablaré con nuestros amigos de netatmo para que me hagan un mega precio y me la y me la compraré seguro estás contento estás contento con tu compra cambiaría cambiaría un par de cosas porque yo cogí el anemómetro no cogí el pulviómetro y viendo las dificultades del anemómetro yo ahora me cogería el pulviómetro más clarísimo yo me lo estuve mirando mucho porque me lo mire lo típico mire todas las marcas de la competencia etcétera y me decante por netatmo todo y ser un producto algo más elevado de precio yo no me atrevo a decir que sea caro simplemente que te da unas funcionalidades que otras no te dan es decir esa también este interior de tu zona con diferentes netatmos era muy útil me sigue siendo útil por eso salir en bici cuando sales de excursión cuando quieres ir de viaje la lectura que tenía cuando una oregón a lo mejor es quizá algo más técnica para gente no profesional pero verdaderamente amateur con un cierto nivel que no es mi caso para un nivel como el nuestro era lo que cumplía más mis expectativas ahí yo en eso sí que estoy contento y yo igual que he dicho el único hándicap que como ahora tengo problemas con este segundo módulo que compré porque el primero se suicidó por él solo es el hecho de hostia con un botón de línea estoy seguro que ya lo hubiera solventado y ahora seguro seguro que en un futuro lo solucionan pero yo lo he pagado yo que conste que lo pagué lo mire pero es lo que es lo que decía les realmente no es un tema caro o barato al final tú cuando usas el término caro es porque estás comparando con algo vale es decir si lo comparas con otras estaciones no es caro porque todas más o menos cuestan lo mismo vale ahora todas están a partir de 150 euros por lo tanto no es un no es un artículo caro es tiene precio alto al final es un precio costoso el precio alto si estamos acostumbrados a aquella pequeñita de casa de 30 euros que te dice hoy sol y te harán integrados de tres meses 20 grados pues es caro comparado con eso sí pero estamos comparando algo que tiene un sensor de una calidad más menos tres grados por lo tanto es una diferencia al de 6 que imagínate algo que es un día una estación meteorológica con una app nativa y un gestor nativo que a mí me enamoró es decir yo me acuerdo muchas veces de ir alguna carrera con sergio y decir oye que me está marcando camas aquí va a caer casi 2,7 milímetros que va a caer aquí la mundial es que qué vamos a y muchas veces por la mañana es un poco friki pero o sea que me decía oye que dice tu bicho salimos o no salimos que salimos mierda mierda joder modelo y yo esta vez no me voy a cansar de decirlo o sea que me parece un cacharro muy bonito que eso también se paga que esta vez me ha gustado entonces tú quieres arreglarlo del otro programa no 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 lo de ese lo seguiré diciendo porque es porque es que si lo tengo yo en el salón ojalá fuera ojalá fuera ese cacharro igual de bonito que es esto macho no sé si hace mucho pero me llegó un día de publicidad netasmo que habían sacado el mismo cacharro con la misma forma de cámara así si la tenemos también sí sí vamos a ver vamos a traer que nuestros colegas nos han enviado un montón de cosas hombre de netasmos con probando todos los cacharros que nos han seguido para probar sí sí o sea que vamos a hacer el próximo capítulo bueno chicos yo creo que hasta aquí para que no se nos alargue mucho la historia que si no luego empezamos a ir a rajar y se que se complica va a ser mejor pues me deseo comentan nuestros canales habituales nada bueno lo dicho muchas gracias a todos por haber estado aquí sobre todo la gente del chat que siempre está ahí apoyando hoy que hemos empezado un poquito más tarde como sabéis últimamente los horarios lo llevamos un poco trastocados hoy vale no ha podido estar bueno pues al final por temas de trabajo y demás pues vamos un poco full y entonces no podemos ser tan estrictos como hasta ahora como todo jueves a las 10 y demás siempre lo intentamos pero bueno pese a que estamos emitiendo días distintos y ahora distintas por siempre la gente tenemos los habituales ahí en el chat así que como siempre agradeceros a todos deciros que nos podéis ver bueno a partir de mañana tendréis el vídeo ya subido en youtube y nos podréis ver como siempre en bueno en youtube en las principales plataformas y escuchar en las principales plataformas de podcasting vale en mi box spotify y apple podcast y esto ya lo tenéis desde esta noche así que mañana cuando vayáis al trabajo nos vais escuchando y todo súper bien y súper bonito así que nada chicos muchísimas gracias por por estar aquí ale sobre todo por por venirte y ya te engancharemos por ahora con alguna otra africada seguro yo le estoy cogiendo el gustillo que queréis que te fichamos y te hacemos un contrato aquí a la baja siempre a la baja aquí al final lo que se trata es de venir aquí pasándolo bien un ratillo o sea que que la verdad que todo lo que quiera venir ya sabéis que encantados y a la gente del chat que nos está viendo igual el doctor que quiera venir a comentar pues está súper invitado y además cuanto más somos hemos tenido algún algún programa con siete o ocho personas y ha sido muy divertido así que nada nos vemos una cosa más antes de irnos para el tema de las fotos si necesitas si tienes como como supongo que él tiene algo para hacer fotos si necesitas saber la previsión de viento ojito que también puede estar muy interesante también efectivamente ya te dejo que despidas pues nada chicos que eso nos vemos el próximo día el próximo jueves y no sé con qué traeremos y pero algo de netatmo seguro así que nada adiós no sé con qué traeremos